Google pone en marcha su YouTube for Kids, la versión para los menores de 13 años del mayor servicio gratuito de vídeo por Internet. La versión ha empezado a funcionar esta semana en Estados Unidos antes de que se extienda al resto del mundo. Es compatible tanto con el sistema operativo mayoritario Android como la iOS de Apple. Las características principales del YouTube para niños es su mayor control de seguridad y el filtro de contenidos no apropiados para menores. El navegador también es más sencillo y adaptado a la edad de los usuarios con canales de series televisivas, música, aprendizaje y exploración. Los padres pueden bloquear búsquedas y sonidos. Con esta nueva versión, Google pretende esquivar las denuncias presentadas por las familias, aunque los expertos también creen que es una estrategia para identificar mejor a esta categoría de edad en su publicidad.